En Tierra Azul Plantel Centenario formamos niños que puedan integrarse sin dificultad a su primaria. Nuestra metodología de talleres permite llevar a cabo sólidos programas de lectoescritura, dejan matemáticas y un alto nivel de inglés. Pero sobre todo, permite que formemos niños que se aman a sí mismos, tanto como a personas, plantas, animales, al medio ambiente que los rodea, orgullosos de su cultura. Formamos niños con base en la educación, en la paz y en la justicia. Tierra Azul Plantel Centenario, cumpliendo 15 años con orgullo y responsabilidad.